¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reñido final! Adentro lo va haciendo el siguiente Fighter Danger. Por fuera atropella el número 3, Prince of Blue Time. Y más afuera se coloca el número 5, Flash DeNTech. A pocos metros para el disco. ¡Cabeza, cabeza! El número 3, Prince of Blue Time. Con el número 7, Kiddy Danger. ¡Encruzaron el disco! Gracias. Gracias. Gracias.